Música Vamos a la pizza Este nombre se llama De Canis Vencía para toda la banda bailadora Para toda la banda que vino a bailar esta noche Música Dice el gabacho, la cámara chambera Mándose a la pizza, venga Porque llegó Clemente TV El lente más caliente Es el Clemente TV Ya que van de esta noche Ya llegó la gente de Nueva York Me están acompañando Ya llegó el Tony El Tony, la cámara chambera Ese chile frito A ver a que horas a bailar, a bailar Sonido chaneque Sonido chaneque Sonido deseado son Venga que retumpe 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 Jalua Vamos a la pizza Disco Mod mg Ehe Silpatria Y toda la banda Toda la banda Toda la bandera Vendidora Toda la bandera Toda la bastobresta Me han contado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido Polimex Sonido Anthony Boyz Disco Bobby Pensilpaña Ayudo mi compadre Con el Chambazo Fiel Perrón Chambazo En la cumbia de los boletitos En la cumbia de los boletitos Ya digo la chiquitota Que baile la chiquitota Que baile la chiquitota Que baile el cuchillo Venga que retumpe Venga que retumpe Venga que retumpe Venga que retumpe Ya digo la Rosy Esa yo le Y la Naye Ya digo la Naye Venga que retumpe Llegó toda la banda Soy vestido La banda bailadora Chambazo Y arriba Las chivas Esa pequeña Ya llegó el sonido eterno Ya está presente Ya nos está acompañando Sonido eterno Como dice, como dice, como dice Música 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 Venga que retumbe, venga Venga que retumbe, venga que retumbe Música 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 El sonido que retumba perrón No lo creas Chamba Ya digo el C Aldo Zorio Así que buenas que caray Bueno, hasta ahí nomás el número Estamos en tema hoy en este programa Creo que sí, la banda que está bailando La banda que está disfrutando en esta Ocasión, no más o menos, para que, bueno Hoy se la pasen lo mejor Por ahí no más o menos Ya nos está acompañando la presencia y participación De Sonido Eterno Por ahí nos pidieron más bachata, vamos a complacerlos Más bachatita en este programa Creo que sí, con la gran presencia Participación de Sonido Eterno en este programa Pero Xi, con la parte de Estado